Está bien hermano No te lo has ido, no te lo hablo de... No está muy bien Claro, claro Bien Héctor Vamos a ir Se va a casar la vecina Con el tipo que conozco yo El guacuacón El guacuacón El guacuacón Me dice que ella es muy buena Y que siempre la hará feliz Acá Con ese es lo que le di Eh No hay como Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Yo la conozco, ella fue a mi vecina Piénsalo bien Esa noche parando Por la casa a mi vecina Cuando supe cada otro hombre No ve que ni se reía Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Yo la conozco, ella fue a mi vecina Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Yo la conozco, ella fue a mi vecina Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien ¿Qué problema tiene usted? Tú no sabes que yo sé ¿Qué problema tiene usted? Tú no sabes que yo sé ¿Qué problema tiene usted? Tú no sabes que yo sé ¿Qué problema tiene usted? Muchas gracias